Una experiencia es nuestro tema del día. Algunos oyentes han presentado como buen ejemplo lo que sucedió con el cartel. La diferencia del cartel es que el cartel está basado en un libro que tiene nombres y apellidos y situaciones firmadas por un autor. Una persona que dice y cuenta cómo fue su ingreso al mundo del narcotráfico. En el caso de lo que estamos viendo con ABC, que es la ficción sobre la situación de una captadora de dinero, pero sobre todo de la vida, de la infancia, de la intimidad y de cómo se construye ese imperio de un supuesto David Murcia, que no es David Murcia, está en la imaginación de un libretista. Es ficción. En el caso del cartel, algunos de los protagonistas de la vida real han quedado muy molestos. Muy molestos porque consideran, primero que todo, que para ellos la historia no pasó como está en el libro. Y ellos también fueron protagonistas de la historia. Ellos también hicieron parte de ese proceso de colaboración con la justicia, de entregas, también de delitos. Ellos saben que cometieron delitos, pero consideran que la manera como los han presentado en el cartel, pues es una caricatura que les ofende, que les hace daño a sus familias, pero sobre todo, que no se compadece con la realidad de la historia. Tan molestos están algunos de sus protagonistas que también han pensado en acciones legales. Para hacer un paralelo en la molestia que hay con una ficción, que repito, no tiene que ver con la firma de un libro, y el cartel que sí tiene que ver con la firma de un libro, y con nombres, apellidos, direcciones, edades, familias, señoras, niños, tíos y relaciones del bajo mundo, pues ahí sí hay una molestia directa, porque algunas personas sí han sido señaladas y fácilmente relacionadas con los personajes de la vida real. Natalia e Ismael tienen la historia en Miami de la molestia del cartel. Ismael, sus invitados. Pues Julio, tenemos en línea al señor Baruch Vega. Baruch Vega es en el cartel, digamos que el señor David Paz, interpretado por Armando Gutiérrez. Pues recibimos información, Julio, precisamente del abogado, del señor Vega, donde él dice que debido a la serie de televisión, el cartel de los sapos, pues la vida del señor Vega se ha visto amenazada mucho más que antes. Muchos narcos que se iban a acoger a la ley americana han dejado de hacerlo porque creen que esto es totalmente una trampa. La vida amenazada del señor Vega, y precisamente lo tenemos en línea para que nos cuente. Señor Vega, bienvenido a la W, y cuéntenos cómo se ha visto afectada su vida después del cartel de los sapos. Muy buenos días, señores, Julio, y todos ustedes en el panel. Pues, desafortunadamente, la serie de televisión y el libro del cartel de los sapos me ha afectado inmensamente en mi aspecto comercial, profesional, y personalmente debido a las amenazas directas de muerte que he recibido por mucha gente en Colombia y amenazas que se han efectuado a través de correos electrónicos. Esto me ha tenido corriendo y me ha vuelto a hacerme esconder y obviamente pasar todas las penas de que se tienen que vivir cuando uno recibe una amenaza de muerte. Desafortunadamente, de la forma como me ponen en el cartel, soy un estafador, soy una persona que le robó a la gente, primero que todo, yo fui investigado por todas las agencias de gobierno de los Estados Unidos donde hubo muchísimos jueces, fiscales y agentes federales envueltos en la investigación contra mí y después de cuatro años ellos fallaron de que lo mío era una acusación que no había sido correcta. Por lo tanto, yo fui librado de cualquier hecho. Baruch, Baruch, es que eso usted ya lo dijo. Ahora cuéntenos, ¿en qué sustenta usted una demanda contra la serie? Bueno, la demanda a la serie es muy simple. Gente que se estaba entregando posterior y cuando empezó la serie. Tengo un caso específico porque es conocido y gracias a Dios este señor se entregó por otro medio y es el caso exacto de Fabio Ochoa Vasco. Por él había una recompensa de cinco millones de dólares por parte del gobierno norteamericano para la entrega de este señor. Él se estaba entregando a través mío. A raíz de la serie, el cartel, él paró todas las negociaciones conmigo porque creía que yo los iba a robar. Pero señor Vega, yo entiendo perfectamente que eso pueda asustar o afectar una entrega, pero no veo la relación de que se afecte la entrega de un narcotraficante con demandar a la serie. Usted no puede demandar o al canal, o al autor, o al editorial porque se dañó una entrega. No, no, no ha sido una sola entrega, han sido muchas. Y aparte de eso, voy a ser específico en una cosa. Si uno habla del señor Peter Smith, primer presidente negro de los Estados Unidos, todo el mundo sabe que no se llama Peter Smith, que se llama Barack Obama. Solo había un mediador fotógrafo de modas que trabajaba con la DEA mediando por otros narcotraficantes. Ese mediador es directamente Baruch Vega. A mí me han afectado inmensamente en todos estos aspectos porque comercialmente la gente no quiere relacionar el nombre de sus productos o de sus campañas publicitarias con el mío porque está totalmente manchado. Esa es la excusa de las agencias de publicidad y de los grupos profesionales con los que yo he trabajado. Perfecto. Entonces él ya siente que hay un daño a su trabajo porque sus clientes no se quieren acercar a un mediador del narcotráfico, por llamarlo de alguna manera, como es presentado en la serie. Ismael, su otro invitado. Otro de los papeles en esta serie es la de anestesia. En la vida real es, tengo entendido, el médico, Carlos Ramón Zapata, pues nos atiende también en línea y queríamos saber, señor Zapata, su opinión sobre cómo lo hacen ver en esta serie y si realmente, pues, es información verídica o es... ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve este personaje? Buenos días, hombre. ¿Cómo estás, Ismael? Buenos días. Buenos días. No, pues, básicamente, ¿qué te digo, hombre? Yo tengo una posición similar a la de Baruz Vega, pero no estoy en ningún plan de mandar a nadie. Básicamente, Andrés López es mi amigo y no le quiero causar ningún daño. No estoy de acuerdo con la historia del cartel. Pienso que los daños colaterales han sido bastante grandes, no solo para el señor Vega, ha sido para el señor Bustamante, ha sido para el señor Víctor Patiño, para mucha gente ha sido nuevamente involucrada en situaciones y situaciones personales por esta historia que no es cierta. Básicamente, yo pienso que la gente ve el cartel con el afán y con la esperanza de conocer realmente lo que fue la historia del cartel. Pero eso que está saliendo en televisión no es la historia del cartel. O sea, es totalmente distorsionada. Una cosa es el libro, que yo personalmente le ayudé a Andrés a escribir y fuimos compañeros de Cera por mucho tiempo y fuimos amigos y somos amigos. Y otra cosa es lo que salió en la televisión. Y no es suficiente con que digan al principio que esto simplemente es ficción, porque en semanas salen las relaciones de quién es el uno con la foto correspondiente al frente y luego en la novela dicen que no, que simplemente es ficción, cuando todo el mundo sabe de quién están hablando. Y hay demasiados errores, o sea, hay demasiados errores que en principio no son importantes, pero en el trasfondo y en el tiempo se van volviendo complicados. Las familias de las personas que estamos involucrados ahí han hecho reclamos de cosas que salen en esa novela que nunca sucedieron y las mamás y las familias y la gente dicen, pero un momentito, o sea, ¿en qué momento sucedió todo esto? Porque hasta la familia de uno que está viendo eso piensa que las cosas fueron así. Es que la gente que no conoce la verdad, que no tiene por qué conocerla porque es una historia de un mundo supremamente cerrado, ven la novela con esa esperanza y no es la verdad, o sea, no es que no es. Don Carlos Ramón, pero usted está diciendo que hay una distorsión en la historia. Ahora hablamos de los daños que usted llama colaterales. Denos un ejemplo a los televidentes del cartel o a los lectores del libro, porque está tremendamente relacionado la serie con el libro. Denos un ejemplo donde hay una distorsión de lo que pasó. Díganos, esto nunca pasó, la verdad de lo que pasó fue esto. ¿A qué se refiere usted? Primero que todo, el señor Tocayo Patiño nunca fue el empleado de Varela, jamás. El patrón era Tocayo Varela, Tocayo Patiño, y en la novela lo ponen como el empleado Guadaña, que es el empleado de Varela. Eso jamás sucedió. Andrés aparece como socio mío en los negocios. Yo nunca, jamás en la vida fui socio de Andrés. Ni me prestó plata para negocios, ni estuvimos en el negocio, jamás juntos. Nos conocimos, nos hicimos amigos dentro de la prisión. La señorita Juliana no existe. Juliana no existe. Juliana es un personaje totalmente ficticio, porque Juliana es la mezcla de mi secretaria, que era una señora de 45 años, Carmenza Londoño, con la mezcla de una amiga Andrés, que después nos presentó a los dos en una piscina en un edificio. Eso es todo. O sea, Juliana nunca existió, ni nunca se murió. Pero las dos personas a las que hacen referencia están vivos. Personas que aparecen muertas ahí, el señor Doble Rueda está aquí en Estados Unidos, murió hace seis meses de cáncer en el pulmón aquí en Miami, en un hospital. Nunca murió en Ecuador. O sea, hay una cantidad de cosas que nunca fueron ciertas. La historia del señor Buñuelo, que sale matando a una niña por allá en una finca, eso es totalmente falso, eso nunca sucedió. Y eso causó problemas al interior de la familia, porque es una cosa supremamente desagradable. Está bien que nosotros seamos narcotraficantes, pero no nos vamos a hacer. A ver, don Carlos Ramón, pero cuando usted dice, yo no hice negocio con él, yo en los episodios que he visto, pues sí muestra en la serie una relación de ustedes, de negocios inclusive en los Estados Unidos, del personaje de anestesia en el cartel. Y he tenido la oportunidad de verlo a usted dos veces aquí en Miami, pues no es tan gordo y es bien vestido y de pronto en la novela lo pasan un poco mal vestido. ¿Con qué entonces exactamente se identifica usted del personaje de anestesia? Imagínese el daño tan grande que me pone de esa manera como un payaso, como un pendejo. O sea, yo no lo es bonito, pero buen gusto si he tenido toda la vida. Toda la vida me ha vestido bien. ¿Cómo me vas a poner a mí a vestido como un payaso, como un pendejo de zapato rojo en la playa? Esta pregunta es para el señor Baruch Vega. No, un minutico, Ismael, antes. Yo quiero preguntarle, pero usted no cree que es también responsable de lo que sucedió si usted le ayudó al autor del libro a escribirlo? Es decir, que ahí arranca el problema. Es claro que su reclamo consiste en que hay en la serie cosas que el libro no dice. Pero es evidente que la base de todo este cuento es que hubo un libro que le permitió a la programadora producir lo que produjo y armar lo que armó. Si usted dice que le ayudó al señor a escribir el libro, pues tiene mucho que ver en el tema. Sí, señor, le voy a explicar, don Alberto. Yo mi libro lo tenía escrito desde antes de que Andrés entrara a la cárcel. Andrés fue mi compañero de celda. Ese libro que yo tenía escrito lo conoció Julio, conoció el borrador, fue el primero que lo conoció. Luego lo conoció Andrés, Andrés lo leyó. Y después de leer el libro mío, Andrés empezó a escribir el de él. Como éramos compañeros de celda y está todo el día sin hacer nada, yo le ayudé a escribir el libro. Le hicimos una base de datos sobre hechos reales que habían sucedido, que llamábamos el BlackBerry, lo escribimos, lo hicimos una base de datos y mientras estuvimos juntos, escribimos juntos. Luego a mí ya me sacaron de la prisión, me mandaron para Trump, ya cuando yo iba a salir, y Andrés siguió solo. Después de que Andrés siguió solo, él me seguía preguntando datos de cosas que yo sabía, porque yo conocí un lado de la historia que era Medellín, y él conocía el otro lado de la historia que era Cali. Básicamente yo nunca, y por respeto a Andrés, y él lo puede decir, nunca le dije mostrame lo que estás escribiendo, mostrame lo que estás haciendo, jamás. Yo le hice una descripción de la historia real de lo que él y yo sabíamos, y yo nunca, nunca, jamás, ni siquiera cuando estaban rodando, que me di cuenta que estaban rodando, yo me los encontraba rodando en el edificio ahí en el J, donde yo vivía, y yo entraba, los saludaba, veía dos o tres escenas, y yo decía, pero oíme, esto no es así, pero bueno, yo, finalmente es una novela, yo no voy a decir nada. Y sí le dije a Andrés en ese momento, y le dije, oíme, ¿por qué me pusiste a vestirme de esa manera? Yo no era tan payaso de todas maneras. Y él me dijo, hombre, eso no soy yo, es la producción, es la dirección, cambiaron los libretos, cambiaron las cosas, la adaptación para televisión, en fin, yo jamás me di cuenta, yo sabía lo que eso implicaba, y por esa razón yo nunca saqué mi libro, porque yo sabía que al sacar ese libro iba a crear demasiado escosor, demasiado dolor alrededor de muchas personas, y por eso no lo hice. Andrés tuvo el valor de hacerlo, él se tomó la molestia de hacerlo, y pienso que, no sé si fue él o no sé quién en la producción, o en qué momento distorsionó la historia de esa manera, pero voltearon totalmente la historia, y lo que la gente ve en televisión no era. Ahora, Andrés tiene una ventaja, y es que Andrés no tiene familia en Colombia, yo sí tengo familia en Colombia, yo le dije, oíme, yo no puedo sacar un libro en el cual voy a crear dolores, y mi familia está en Colombia, y mi familia que va a pagar las consecuencias, porque hasta ahora, hasta hoy, todo el mundo dice que nosotros somos unos resapos, y de 105 narcotraficantes en una mesa con una botella de whisky son los más peligrosos del mundo, matémoslos, sapos, asquerosos, acabémoslos, vamos a matarlos. Sí, la matada vale mil millones de pesos, ¿quién pone la plata? Ah, pero es que a mí no me he hecho nada, la verdad. Y a vos, no, no, a mí tampoco, no, a mí tampoco, es que dicen, dicen, pero, 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 ah, pero es que a mí no me he hecho nada. Como básicamente no le hemos hecho nada a nadie, pues entonces nadie saca la plaza para hacerle daño a uno, y entonces todo le queda en palabras, porque la lengua de un narcotraficante es lo poder que hay. Entonces hablan y hablan, pero no nos hacen daño, porque no hay un dolor específico que uno le haya causado a alguien. Hasta ahí llega el asunto. Si yo saco un libro, y ya si tengo dolientes, y ya si tengo personas a las que les causo dolor y daño, y de alguna manera les afecto su vida, pues va a haber alguien que efectivamente diga, yo sí pongo la plata porque es que a mí me hizo esto, y ese día voy a tener problemas con mi familia. Esa fue la razón por la cual yo no saqué el libro. Andrés no tiene ese problema, y él lo sacó. Esa es la diferencia. Para el señor Baruc Vega, señor Vega, para aclarar, ¿su demanda iría contra Caracol y contra el señor Andrés López? Obviamente, iría contra Caracol, contra el señor López, y contra la productora María Cristina Palacios, porque a ella le proveí el manuscrito de la historia de mi vida. Ellos usan parte de mi manuscrito totalmente distorsionado, y obviamente usan una cantidad de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Yo nunca conocí a Andrés, nunca, nunca. Yo lo único que sabía del señor Florecita, como se le conoció inicialmente, que era a través de una investigación de la cual yo fui parte, cuando se le investigaba a través del FBI, y se le empezó a seguir cuando se conoció de que él decía que él era el dueño de una compañía Omnipoint. Omnipoint era una compañía de 400, 500 millones de dólares. Entonces, se cree que hay un narcotraficante muy grande que es dueño de Omnipoint. Cuando inician esa mega investigación para detectar al narco, dueño de Omnipoint, se encuentra de que Andrés Florecita simplemente era el dueño de una tienda de celulares de la que estaba en el sur de Miami. Pero, a ver, Baruch, eso se estaba haciendo únicamente. Bueno, Baruch, pero hay un libro que se llama Nuestro Hombre en la DEA. Correcto. Ahí no hay algunas similitudes también en lo que está en ese libro, que es un poco su vida con lo que... Y me dice, mira, Baruch, lo que ponen de ti, hombre, te mataron, me dijo Carlos. Entonces, leí los apartes de eso, y yo le dije, bueno, este señor está loco, no tiene nada que ver conmigo, porque es la realidad. Yo nunca conocí a Andrés. Carlos Ramón, en el libro aparece Andrés y en la serie como el jefe del negro Asprilla. ¿Usted pudo investigar? A él le preguntaron, y es parte del reporte, ¿quién es Florecita? Dijo, Florecita es un muchacho que nos hace los mandados y que trabaja de mandadero para varia gente en Miami. Él le ayuda a recoger los dineros de Asprilla. Él no tiene absolutamente nada que ver. Él se hizo famoso a raíz de que se hizo amor. ¿Julio Fierro? Eso. No, Julio Fierro, se llama en la serie. No, en la serie no se llama Julio Fierro. ¿Julio Correa? Debe ser Julio Correa. Julio Correa es el nombre real. Ah, y en Italia. Julio Correa es el nombre real. Pero en la serie... No me acuerdo cómo se llama. Bueno. No sé cómo se llama. La manera como presentan el momento en que él efectivamente se va a buscar a Natalia porque tenía un desfile en Medellín y allá lo desaparecen, ¿los autores de la muerte de Julio Fierro son los que aparecen en la serie? Sí, los del norte del Valle, sí. Finalmente se lo llevan los del norte del Valle. A él lo cogen en Medellín en el aeropuerto y se lo llevan para el norte del Valle y Varel efectivamente es el encargado de esa muerte con los jefes del Valle. Eso es cierto. Y fue así también, ¿no? Es más, es peor. La muerte de Julio fue mucho más violenta que lo que sale en televisión, eso te lo aseguro. Sí. Baruch, tengo entendido que usted está próximo a sacar su propio libro. Ciertamente, sí, 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 Julio. Por otro. Y ahí me imagino que vendrán también los reclamos de otros protagonistas de su libro que no se van a sentir bien tratados. Pues yo estoy diciendo la verdad y todo lo que está totalmente documentado con reportes del FBI y la DEA. Por eso entonces no tengo miedo de hablar de personajes. ¿Quién es su abogado contra el cartel? En este momento está Carlos Andrés Rodríguez en Colombia y tengo un panel de abogados a la cabeza del señor Jay Shanker y por la parte de la Florida el señor Rick Díaz en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos son cinco abogados. En Colombia es un panel de tres abogados. Carlos Ramón, usted dice que a usted no le interesa, no le interesa demandar. O sea, tiene sus molestias, sus reservas. Esto le ha hecho daño porque usted tiene familia en Colombia y que Andrés ha podido hacer esto porque no tiene familia. Pero su relación con Andrés se ha deteriorado por cuenta del cartel. Hombre, Julio, yo te digo, yo no estoy en plan de demandar a nadie. Uno tiene que querer a los amigos como son. Andrés es mi amigo. Yo no lo voy a demandar. Me parece que cometió un error. Me parece que un poco de dinero no es suficiente para todos estos daños colaterales. No solo a mí, sino a muchos de los que ya estamos de este lado. Tenemos claro que en Colombia no tenemos amigos porque ya somos de este lado y las posibilidades de regresar a nuestro país son nulas. Ahora, si tenemos que vivir en este país con todos los que ya estamos acá en este proceso y no podemos ser amigos de los que ya estamos acá porque causamos ese escozor entre todos, llamémoslo de esa manera, pues no me parece justo, no hay dinero con qué comprar esa familiaridad que teníamos. Creo que sí ha afectado nuestra relación. Nos hemos distanciado bastante, nos hemos vuelto a hablar. Y de alguna manera, o sea, es que uno no puede evitar sentirte ofendido y asaltado en tu buena fe cuando vos sabes que las cosas no fueron así y toda la presionificación va a convertir a todos los personajes de una manera burlesca y el único que es bien vestido, bien hablado y bien organizado es él. Y qué casualidad que es el escritor. Hombre, sí, me parece que no estuvo bien, sí, no se ha distanciado. Sin embargo, te repito, él es mi amigo y jamás le haré daño, absolutamente para nada le haré daño, ni me prestaré para que le hagan daño. A mí me han llamado para que me una a ciertas demandas. No lo he hecho. En su momento, cuando hablábamos con el líder viejo, le va a pasar esto, lo van a demandar, se lo advertí. Y no más, sí, sí, no se ha distanciado, pero no estoy en ese plan. Quiero darle el beneficio de la duda de que no fue él quien distorsionó todo eso, sino el director o el libretista o yo no sé quién, pongámosle a alguien en el camino que la productora haya distorsionado. Pero no estoy de acuerdo, me parece que fue de una manera burlesca y respetuosa de referencia a todas las personas. Y el único que no es irrespetado ni burlado es él. Él es el que es bien bonito, bien vestido, bien presentado, bien hablado, noble, nunca hizo nada, nunca hizo un daño y eso no está bien, porque si uno va a contar la verdad, la cuenta con todos sus matices, con lo bueno y lo malo que fue. Pero, a ver, un segundito, ¿usted cree que el Manolo Cardona que vemos perfectamente puesto no es el Andrés que usted conoció? No, no mucho, no mucho. Le falta, ¿qué pedacito le falta de la historia al protagonista? Un pedacito largo, un pedacito largo. Pero, por ejemplo, dígame algo que él haya omitido de su propia conducta. No, 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 eso ya, lo que él omitió, lo quiso omitir y yo soy la persona menos indicada para publicarlo. Yo no estoy publicando nada de él, estoy elevando mi voz de protesta, como se lo dije a él en su momento. Le contesté la llamada y le dije, Ismael, desde el principio de hoy, yo no quiero salir al aire a discrepar con Andrés porque es mi amigo. Me insistió, le dije, bueno, yo voto de mi opinión. Te repito, no le haré ningún daño, no voy a descubrir ningún asunto de él, no voy a divulgar nada de él. Es mi amigo y me quiero porque sí me siento atropellado en la serie. Eso es todo, pero de ahí no pasa. Hay una cosa, hay una cosa muy interesante que quiero, que quiero mencionar. Carlos es una persona a quien yo le dejo y le aprecio muchísimo. Carlos Ramón me ha ayudado inmensamente después de mi problema y después de que él salió. Él y yo tenemos una relación y una amistad bastante, bastante buena. En un momento yo le solicité a Carlos que quería el testimonio de él para mi demanda y él me dijo, Baruch, soy muy amigo tuyo, pero también soy amigo de Andrés y no haría absolutamente nada ni para, ni en contra tuya ni en contra de Andrés. Y eso se lo respeto y se lo admiro inmensamente a Carlos. Mire, Carlos Ramón, nos queda una inquietud. ¿Hace público este libro Andrés López? ¿Se hace el cartel una serie? ¿Se declara él públicamente sapo, se enfrenta a los Rodríguez, a los Varela, bueno, a todos estos grandes narcotraficantes y anda, como Pedro por su casa por todas partes, sale fotografiado con Sofía Vergara ahora últimamente? ¿Por qué no le ha pasado nada a él? Por una razón muy sencilla, porque estamos en Estados Unidos, todas esas personas se han funcionado, a Varela le queda difícil hacerle algo porque está muerto, a los Rodríguez les queda difícil. de lo que está sucediendo en México con el narcotráfico, donde el número de muertes supera los que diariamente se producían en Colombia y le formulo la pregunta porque la Secretaría de Estado está viajando hoy a Ciudad de México, es su primera visita a Latinoamérica y hay una discusión entre quiénes son más corruptos, si los funcionarios mexicanos o los norteamericanos, ¿cuál es su opinión? Los dos van muy cogidos de la mano, eso sí, desafortunadamente hay que decirlo así, pero la serie de homicidios que se están causando en México no es nada más sino el resultado de lo que Colombia exportó a México, porque Colombia exportó no solo la droga, pero exportó una serie de sicarios y esos sicarios fueron los que enseñaron a todos los grupos mexicanos a cómo manejar el negocio y este es exactamente el resultado de lo que nosotros sembramos en el exterior. A nuestros invitados que hoy consultamos a propósito del mismo debate que comienza a armarse por cuenta de la serie que no está inspirada en un libro pero que mucha gente piensa y opina tiene que ver con la vida privada de David Murcia hemos querido recoger la experiencia del cartel. Muchísimas gracias a ellos. Baruch, estaremos pendientes de su libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Muy amable a todo el panel. Gracias.